Aquí les voy a mostrar los animalitos que van a estar los sementales de los suéreos rex Para la promoción este es el número 1 Este es el 2 El 3 El 4 El 5 El 6 Este ya depositaron por el Ayer no se ahorita si haya otros pero les vamos a ir avisando Este es el 6 El 7 El 8 El 9 El 10 El 11 Y el último que es el número 12 Aquí ya los pueden apreciar bien Estos animalitos son de la línea de los suéreos rex Ahí las bases en el muro en Facebook por favor Tienen 16 meses De edad Se pueden ir así o se pueden ir con las dos hembras en Hatch Predador ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Muchas gracias